Empezaremos buscando información de King y de la Ciudad de la Muerte. También necesitamos dinero para alimentarnos. ¡Es hora de abrir la taberna! ¿De verdad piensas abrir el negocio, Capitán? ¡Cuando trabajas se ve hermoso! Ustedes también trabajarán. Comienza a atraer clientes con un cartel, Grandulona. ¡Ay, Dios! Y tú empieza a cocinar algo delicioso, Grand Chef. ¿Grand Chef?